¡Baila, baila, 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 compadre! ¡Allá para Ana, 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 compadre! Me abrazo y me abrazo, me abrazo y me saco a la cara, me adriquiere Si no me viena a mí, sentí la sensación así, en su vida, así, en su vida Que si no sea el amor, que si no sea el amor, que si no sea el amor Que si no sea el amor, que si no sea el amor, que si no sea el amor ¡Ahí la puedes! Y me hagas un aplauso, que se escuche bonito Hoy puede ser tus quince años Y te venimos a cantar Y se me regala un aplauso fuerte, fuerte Gracias